¿Cómo andas Federico? Buenos días. ¿Cómo te va Juan? Buen día, buen día para todos. Sí, contarte que se abre el cronograma electoral en la ciudad, en el Departamento de Unión, no en la ciudad de Bélgica, en el Departamento de Unión hay cuatro municipios que adhieren a la Unión Vecinal Federal, que ya hicieron la publicación correspondiente, ordenanza de por medio y todo lo que corresponde. El 11 de junio vota Valle Esterosud, Valle Esteros, Morrison y Monteleña. De estos cuatro municipios que adelantan las elecciones, solamente uno está en condiciones de ser candidato nuevamente, que es el Intendente Gustavo Reitano de la localidad de Morrison. El resto, Carolina Jara de Valle Esterosud, Orlando Bruza de Valle Esteros y también Alicia Centurión de Monteleña, no pueden ir por la reelección porque ya tienen más de dos mandatos al frente de cada uno de los municipios que te nombraba. Esto abre el cronograma electoral 2023 en el Departamento de Unión, esto se anunciaba ayer por la mañana y bueno, y es sin duda el puntapié inicial de lo que va a ser este 2023 cargado de elecciones, Juan. A ver, pará y si te sigo. Los intendentes que no renuevan, ¿son radicales o peronistas? No, no, son de la Unión Vecinal Federal. Bien, pero ¿está más cercano a quién? ¿Está más cercano a Hacemos por Córdoba o al PRO? Estarían más cercanos al frente de todos, de acuerdo a lo que hemos visto como movimiento político en los últimos meses, más de todo adhiriendo a la figura del intendente de Villa María, Martín Gil. Pero, a ver, Reitano, que iría por la reelección, recordamos que Reitano fue candidato a intendente con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Morrison desplazó al justicialismo, esa elección se tuvo que adelantar por el fallecimiento del ex intendente Jorge Cura, que no había llegado a dos años del mandato y por ende se tuvieron que adelantar un nuevo llamado a elecciones y allí gana Gustavo Reitano con el apoyo, como decíamos, de la Unión Cívica Radical y este partido, la Unión Vecinal Federal, que como vemos cómo se está armando los distintos espacios aquí en el Departamento de Unión, son estos cuatro partidos que adhieren a la Unión Vecinal Federal y que en principio, ¿viste cómo es? Eran utilizar un sello de un partido como para poder presentarse en las elecciones y ahora es como que le van dando forma al tema y están como queriendo hacer crecer el espacio de la Unión Vecinal Federal aquí en el Departamento de Unión. No sabemos, no podemos hablar ni de candidatos ni de nada, lo único que podemos decir es que Gustavo Reitano, el actual intendente de Morrison, iría por la reelección, que no sé cómo se toma si sería ya su segundo mandato, creo que así es. Para unificar los mandatos, él iría para, él cumple este año, el 10 de diciembre, el mandato de Jorge Cura, iría a la reelección por cuatro años más, Juan. Bueno, así que un junio cargadito, van a tener las elecciones, el Día del Padre y quizás también las elecciones provinciales. Y es lo que estamos esperando todos, a ver que se anuncie el día, la fecha de la elección provincial, porque también acá se está viendo la cuestión del legislador departamental, ¿no? El peronismo ya tiene su candidato, que es el actual viceministro de Gobierno, Ángel Lito Bevilacqua, por el lado de la UCR o de Junto por el Cambio, estamos esperando a ver quién asoma como posible candidato a legislador departamental. Podría ser el intendente justitiano Poce, podría ser el intendente de Belville, que se está esperando ese tema. Sabemos que anoche aquí en Belville hubo una reunión, pero no sé si ya se ha hablado de candidatura. Bueno, ¿a dónde está Federico ahí? ¿Está al frente del canal? No, no, estoy en el medio de la calle, estoy en la esquina del cabezal de Flo, aquí en la esquina estoy porque tuvimos un problemita técnico esta mañana, bueno, ya lo pudimos solucionar y ganar el aire nuevamente. Estoy acá nomás, ahí nomás como si ya llegaba el horario, ahí sacamos los bárculos y los pusimos aquí. Bueno, ¿no hay preocupación por parte de las autoridades locales de Belville por la inseguridad en Córdoba con respecto a la cantidad de chicos que deben estar estudiando aquí, viviendo en Córdoba, viviendo en Barrio General Paz, que son habitantes de Belville? Mirá, lo que hay preocupación en Belville y que se hizo una marcha el día viernes, el día no, el día lunes por la tarde, el día lunes por la tarde se hizo una marcha, unas 100 personas aproximadamente marcharon desde la intersección de calle Córdoba y avenida España, la nueva rotonda que está ahí en la parte baja del puente Bustos, marcharon hasta el municipio, bueno, todos preocupados por la ola de inseguridad que vive Belville, todos los días estamos relatando o informando algún hecho de robo aquí en nuestra ciudad, la gente por allí reclama no tanto a la policía, porque le están reclamando más a la justicia, a la fiscalía, a los jueces, que por allí no se aceleran las causas, la misma gente tiene que estar haciendo el trabajo de investigación que lo debiera hacer por un lado los fiscales junto con la policía. Bueno, todo este tema se habló los otros días aquí en esta marcha que se desarrolló el lunes por la tardecita noche aquí en Belville. Bueno, Federico, muchísimas gracias por esta salida. Te mando un abrazo. Estás muy cerca de la calle, tenés cuidado, Fede, no son cosas que sufren accidentes. Te paso un amigo recién, me paso un amigo, me hice un finito acá. Gracias, Fede. Ya nos reencontramos con más cosas de Belville. A ver qué está pasando en Abuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!